Tienes pick no porque tienes pick el apago Ok, veamos como estamos en esta partida Si manqueamos o que Ah, tenemos que hacer otra vez el 1 Cruz Dark P Dice Por 2 yo tambien he jugando solo Cruz Dark P Dice Si cierro Cruz Dark P Yo me siento mejor jugando solo la verdad Sin esa dependencia Uy Ok Por ejemplo aquí en Iron Sight Realmente no me gusta jugar en patria No Por varios motivos El primero es que no me gusta desbalancear una partida a proposito Esto de meterme con otros dos tipos fuertes con la excusa de jugar entre amigos Otra es que cuando tu terminas una partida No puedes iniciar otra en seguida Cuando tu te sale si o no Te omites 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 el La highlight Y la escena final Así que el equipo ganó Si no que te sale Pero no puedes iniciar partida porque estas en patria Aparece como si Te has dado cuenta Aparece procesando resultados Una vaina tica La otra La otra Es que Es que Llegar a ser una vida Hay mas razones Pero aparece no me gustan las partes Luz Dark P Dice Si eso si lo entiendo Si eso si lo entiendo No 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 Acabar pero creo que ¡Quita! 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 ¡Que cagada! ¡Yo también! No sé si hay quien por aquí... Ahí está... ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Fuera! 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 Realmente lo estoy haciendo bien ahí hasta... ¡Fuera! Luz de la PP Dice... ¿Qué mouse usas? ¡Fuera! 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 Ok... No hay quien tiene la última... Esto es un... Omen... ¿Pero qué? HPS... ¿Qué olor? Bien... ¡Fuera! 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 ¡Fuera!